En FlashMobile sabemos que la confianza y la excelencia operativa son la clave para un futuro exitoso. Por eso nuestra empresa matriz, ACN, quien impulsa la oportunidad de FlashMobile, es sinónimo de éxito. En los últimos 25 años, ACN ha crecido exitosamente, hasta convertirse en la mayor compañía de venta directa de telecomunicaciones y servicios esenciales en el mundo. Se ha expandido a más de 26 países, en cuatro continentes, con millones de clientes, y ha generado ingresos anuales cercanos a los mil millones de dólares. Su modelo de negocios es la venta directa. Así, sus más de 200 mil brand leaders crean empresas desde su hogar, que comercializan productos y servicios esenciales que las personas necesitan y usan todos los días. Ahora, a través de FlashMobile, ACN ha llevado esta revolución a la industria móvil en México y ahora en Colombia. FlashMobile se lanzó en octubre de 2016 como la primera compañía de venta directa en comercializar servicios móviles en México, al asociarse con líderes de la industria para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio móvil, con un valor increíble. Y ahora, FlashMobile llegó a Colombia. En FlashMobile, nuestros valores principales incluyen el cumplimiento corporativo e individual de las leyes internacionales, federales y locales. Una base clave de la oferta de servicios de FlashMobile es la alianza estratégica contigo, una de las compañías de telecomunicaciones más grandes del mundo y con una de las mayores redes de todo Colombia. FlashMobile está comprometida con la excelencia y ha invertido millones de dólares para lograrla y que tú puedas cambiar tu vida y la de tu familia con esta oportunidad. Es hora de reinventar la industria móvil y FlashMobile está marcando el camino. Comenzamos con una idea sencilla, crear una empresa de telefonía móvil que realmente antepone a sus clientes. Y hoy es una realidad, sumando eso con una nueva y revolucionaria forma en que las personas obtienen su servicio móvil. A través de personas como tú. Mientras otras compañías de telefonía móvil gastan millones de dólares en publicidad tradicional, FlashMobile transfiere ese dinero a la fuerza publicitaria más poderosa en toda la tierra. Tú, imagina las posibilidades. Además, en FlashMobile estamos comprometidos con los clientes y brand leaders. Siempre estamos mejorando nuestro servicio y precios para hacer frente al mercado colombiano. Los planes de FlashMobile le ahorran a la mayoría de los clientes dinero en su servicio móvil. Somos la única compañía que ofrece la oportunidad de disfrutar de tu servicio celular gratuito. Por si fuera poco, cada vez que alguien porta su línea y utiliza nuestro servicio, está ayudando a acabar con el hambre de miles de personas en Colombia, llevando comida a los que más lo necesitan, gracias a nuestra asociación con Abaco, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia. Imagina que ganas un ingreso mes a mes en un servicio que todos usamos, que pagamos todos los meses y que no podemos vivir sin él. ¿Serás tú quien aprovecha esta oportunidad? ¿Quieres tener un ingreso mes a mes por un servicio que vendiste una sola vez? Comienza tú una nueva vida con FlashMobile. FlashMobile, eres tú. Somos todos.